Muy buenos días, te doy la bienvenida a nuestro resumen de clase de habilidades emocionales de la semana 2 de sexto grado de primaria. Para iniciar hicimos un repaso rapidísimo del código de convivencia de habilidades emocionales, sin embargo quiero darte las gracias y felicitarte infinitamente porque durante toda la semana te apegaste absolutamente a nuestro código de convivencia. Espero y confío en que sigas así durante todo el ciclo escolar. Nuestro fin en mente de esta sesión fue que el alumno identificaría aquellas características que le agradan de sí mismo, siendo capaz de recordarlas de ser necesario. Ahora que entras a la pubertad, de pronto vas a tener algunas dificultades para recordar o reconocer aquellas cosas que son maravillosas en ti. Este ciclo escolar vamos a trabajar para que siempre lo recuerdes. Como actividad inicial tienes que respirar profundo, relajarte, estirarte de ser necesario para mantener la postura de atención plena durante todo el tiempo del audio. El audio con el que trabajamos se llama Atiendo a lo que me rodea. Este audio lo conoces y tiene particularmente las características necesarias para ayudarnos a mantener la atención a estímulos auditivos, algo que es súper necesario durante esta temporada de educación a distancia. Te dejo unos segunditos para que lo reconozcas. Atiendo a lo que me rodea. Vamos a ponernos en nuestra postura atenta, con la espalda recta y tratando de estar lo más estables, relajados y quietos posible. Una vez que salimos del audio de atención plena, trabajamos con la actividad ser o no ser. En la hoja donde vas a trabajar, debes colocar las siguientes dos preguntas y contestarlas. ¿Te gusta quién eres? ¿Y cuáles son los cambios más significativos que has observado desde preescolar hasta este momento? Recuerda que tenías dos fotografías, una de edad preescolar y una de edad actual, que te pueden auxiliar para observar esos cambios. Hubo respuestas variadas. Incluso en el chat privado, hubo quien me contestó si le gustaba o no le gustaba quién era. La mayoría de los chicos y chicas se sienten cómodos con quienes son, pero hubo algunas excepciones que ya fueron capaces de reconocer que a veces no se sienten cómodos consigo mismos. Respecto a los cambios más significativos, escribieron desde situaciones físicas hasta situaciones emocionales. A veces nos volvemos más gruñones, crecemos de estatura, nuestro cabello cambia de color, entre otros cambios. Después de estas características, trabajamos con el video, si hay algo que no te gusta de tu cuerpo, abre los ojos. Este video lo puedes encontrar en YouTube y te dejo unos segunditos para que lo reconozcas. Es resultado de una campaña española que trabaja para aumentar la autoestima de los adolescentes. Mírala, qué pelazo. Yo que me levanto dos horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella seguro que se levanta y ya lo tiene así. Terminando del video, comenzaron a llover las participaciones de cada uno de ustedes acerca de lo que pensaban de sí mismos, de su físico y de lo que realmente es importante al conocer a una persona. Terminando con esa parte de la actividad, debajo del espacio de las preguntas debías colocar la silueta de tu mano y en cada uno de los dedos colocar una cualidad que tú consideres tener. En la palma deberás colocar tu nombre completo y también puedes colocar alguna actividad, cualidad o característica que te gustaría mejorar durante este ciclo escolar. Después debías decorarla y tomarle una foto a esta obra de arte. Cuando terminamos con la decoración de nuestras actividades, te pasé un link para que subieras tu obra de arte a tu muro de Padlet. Una vez que los chicos comenzaron a subir sus manos, nosotros podíamos reaccionar y me encantaron las reacciones que hubo durante todo sexto año. Vete acostumbrando a trabajar con esta aplicación porque es una forma de que todos reconozcan al artista que llevas dentro. Recuerda tener tu muro en casa para ir colocando las obras de arte de habilidades emocionales, pero también de otras clases como la clase de artes. Para finalizar nos despedimos y aquellas personas que no lograron terminar la mano y subir la Padlet las van a presentar la semana siguiente. Espero verte puntual conectada en mi clase y que tengas una excelente semana. Nos vemos pronto. Chao, chao.